La ex de David Bisbal escribió un emotivo mensaje de despedida a su mascota la China Suárez foto, Instagram cualquiera que alguna vez haya amado a una mascota sabe que desde el momento que llegan al hogar pasan a ser un miembro más de la familia. La China Suárez se declaró muchas veces amante de los animales. Por eso, cuando murió su perra bandida, utilizó las redes sociales para descargar y compartir su dolor. La China Suárez Escribo para no morir en el dolor, en la impotencia, aunque me da miedo porque siempre pensé que al escribir las cosas se hacía en realidad. Me cuesta respirar, como cuando te acostabas en mi panza y me quedaba sin aire pero igual te dejaba porque me daba pena moverte. No me quedan más lágrimas, me sobran abrazos, me sobran besos pero me faltan anécdotas. Me faltan años a tu lado. Te faltan retos por meadas en el sillón. Te falta tu torta de cumpleaños, tus pancitos por buen comportamiento, publicó junto a una foto de la bulldog francés luciendo un tutú rosa. Bandida, te prometo que si volvieras te dejaría mear una y mil veces más el sillón, ladrarle a los perros del vecino y escaparte de la casa. ¿Cuántos abrazos me quedaron por darte? ¿Cuántas apretadas de cachetes? Nunca te pedí nada, hoy solo te pido que me devuelvas el aire. Ayúdanos con los días que vienen que serán muy tristes y difíciles. Te amo desde y para siempre. View this post on Instagram. Escribo para no morir en el dolor, en la impotencia, aunque me da miedo porque siempre pensé que al escribir las cosas se hacían realidad. Me cuesta respirar, como cuando te acostabas en mi panza y me quedaba sin aire pero igual te dejaba porque me daba pena moverte. No me quedan más lágrimas, me sobran abrazos, me sobran besos pero me faltan anécdotas. Me faltan años a tu lado. Te faltan retos por meadas en el sillón. Te falta tu torta de cumpleaños, tus pancitos por buen comportamiento. Bandida, te prometo que si volvieras te dejaría mear una y mil veces más el sillón, ladrarle a los perros del vecino y escaparte de la casa. ¿Cuántos abrazos me quedaron por darte? ¿Cuántas apretadas de cachetes? Nunca te pedí nada, hoy solo te pido que me devuelvas el aire. Ayúdanos con los días que vienen que serán muy tristes y difíciles. Te amo desde y para siempre. A posts a red by chinas o red arroba sangre japonesa. Onhan 15, 2019 a 9 menos 15 de la mañana. PST la actriz también publicó unas historias en Instagram. Solo muere quien es olvidado, nunca te vamos a olvidar, escribió junto a otra foto de la perra. ¿Cómo se hace? Le preguntó a sus seguidores. Benjamín Vicuña también se tomó un momento para despedir a la fiel compañera. Gracias por tu amor incondicional. Punto. Hasta pronto, gorda bella, posteo junto a una foto de él abrazándola.